En la comunidad de Carlos a Madrazo exigen mayor inversión pública ante necesidades apremiantes como lo son la falta de un drenaje pluvial y las pésimas condiciones de sus calles, que obligan a sus habitantes a realizar remedios que no solucionan el problema de fondo que existe y se agudiza en cada temporada de lluvias. Lo que más surge aquí en la comunidad es el drenaje, para que así teniendo un buen drenaje se puedan hacer lo que es las calles. Yo como delegada, antes de que llueva, yo hago zangas y trato de que tenga salida el agua, pero sí necesitamos lo que es el drenaje ya bien, a cielo abierto, como le llaman, para que ya quede bien y ya que se puedan empezar con las calles. Nada más tenemos dos pavimentadas, dos calles, entonces eso sí hace falta la pavimentación de las calles. En la medida en la que la población aumenta en comunidades como Carlos a Madrazo, que colinda con Ucum, a 27 kilómetros de Chetumal, que sirve de puerta de entrada a la ribera del río Hondo, las necesidades se hacen mayores y la población exige mayor atención e inversión, que simplemente no llega, por lo menos es lo que opinan las autoridades locales en cada una de estas comunidades ribereñas. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.